bueno aquí estamos en la máquina entonces necesitamos abrir esta puerta vamos a cambiar de arma para eso y según el mensaje que sale aquí dice que hay que dispararle a los blancos bueno eso vamos a hacer entonces los blancos supongo que son los rojos que están ahí y valga la redundancia no sé si hay más blancos ahí, serán todos más que falta alguno no sé si hay más, no sé si hay más blancos de su それ a la última ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta era la situación que resolví Y pues conseguimos los metidos suministros Estaba duro